Bienvenidos al análisis de The Force Awakens. Antes de profundizar en las cosas buenas o malas de la película, tengo que hacer un comentario a modo de reflexión. Posiblemente The Force Awakens ha sido la película más esperada de la historia y de la cual se sabía desde un principio que rompería cualquier récord de taquilla en su primera semana. Era inevitable esperar que no a todos les gustara y que de antemano se supusiera que no sería una película perfecta. Cumplir cada una de las expectativas de los cientos de millones de personas alrededor del mundo es prácticamente imposible. Muchos asumen que una posición crítica tiene que hacer valer la palabra perfección, como si una obra de arte tuviera calificaciones perfectas de 10 o 100%, como a muchos nos gusta ver en los indicadores de Rotten Tomatoes o Metacritic, como si fuera el examen introductorio de una universidad. Por el contrario, una película imperfecta puede ser magistral en sus aspectos más importantes. Y The Force Awakens me parece sensacional, así tal y como está. No solo porque ningún producto audiovisual alcanza la perfección, sino porque ha cumplido con todos los deseos, desarrollos y objetivos que millones de personas tenían en todo el mundo, fanáticos o no. La película ha tenido éxito porque tiene un respeto integral al material original, coherencia con el universo y un ritmo y personajes apabullantes. Enamorarse de algo o de alguien significa aceptar sus errores y defectos, pero aún así considerar maravilloso el producto final. Algo sí puedo concluir, muchos nos hemos enamorado de The Force Awakens, y otros por sorpresa se han decantado por mencionar cómo les hubiera gustado la película, desmeritándola o quejándose hasta el punto de decir que es un mal film, tal como lo expresamos en este canal con el maravilloso video de El Viejo Arte de Llevar la Contraria. Para entrar en materia es necesario recordar algo demasiado interesante. Me parece gracioso que muchas críticas mencionan la misma frase de siempre. En efecto, la película no es perfecta, pero nunca se dice por qué razones. Los por qués. Star Wars es una saga demasiado conocida y profundizada por otros medios, incluyendo videojuegos, libros y cómics, que hoy en día han quedado descartados unos y autorizados otros para establecer un nuevo lore en el futuro. Por ello, la película no se esfuerza en establecer lo que ha pasado estos últimos 30 años y sin esa falta de explicaciones, o puesta en base sólida para dar el pistoletazo de salida, muchos llegan a perderse o quedarse insatisfechos en la puesta en escena. Toda esta base de explicaciones y elementos que ocurrieron serán explotados en películas posteriores y en el universo expandido que pertenece al canon. Pero como película independiente puede ser un problema, la falta de posicionamiento histórico, lo que muchos fans exigentes piden. Los por qués del desarrollo del guión pueden quedar convenientemente ubicados, ese sí es un problema. Unos vacíos que no son suficientemente respondidos y que agretan la fuerza de la historia en el tramo final. Es por ello que la destrucción del planeta Starkiller se antoja demasiado vacío y falto de importancia, en un intento conveniente de generar un escenario épico que no funciona mucho. Todo lo relacionado con la nueva estrella de la muerte resulta ser un poco repetitivo, pero la ejecución, su desarrollo, las actuaciones y las ideas puestas en funcionamiento por el drama de los personajes la hace funcionar al final. El segundo problema es la conveniencia en el guión, es decir, que parece demasiado conveniente la solución de los nudos de la historia, como saber la debilidad de los enemigos o la debilidad del planeta Starkiller, y que la historia funcione tan perfectamente con el pasar del transcurrir de los acontecimientos. No resulta problemático, pero hay un constante reflejo de complacer al espectador. El tercer punto final es el secretismo y hermetismo evaluando un solo producto audiovisual, no una trilogía. Como película sola se resuelve el MacGuffin o Leitmotiv o Nudo de la Historia, pero quedan tantas preguntas en el aire que hay una ligera insatisfacción. Esto es problema únicamente de las películas que pertenecen a una saga con tan marcadas solidarias. Quiero hacer una comparación odiosa, ya que al final, por ejemplo, Mad Max, Fury Road logra solucionar todos los problemas narrativos y el espectador logra salir satisfecho enteramente del cine. ¿Hay malas actuaciones? No, para nada. Todo el elenco está perfectamente dirigido y conoce sus facultades, dejándose guiar en la dirección. Si vieron la película en su idioma original, se puede apreciar mejor las actuaciones. De rescatar el papel de Daisy Riley por su naturalidad y compromiso físico. El performance de Andy Serkis es Meagol en The Lord of the Rings, haciendo esta vez un motion capture del líder supremo Snow con una voz sensacional. Controlado y justo los papeles de Adam Drive como Kylo Ren y de John Boyle, mi personaje favorito de la película, que brilla por entender la importancia de la historia de sus personajes. El mejor debido a su escasez de escenas es Oscar Isaac, con cierto carisma especial. En general es una película emocionante, que se detiene con aire refrescante para hacer descansar y divertir al espectador. Su estilo audiovisual me parece tremendo. Una renovación en iluminación y perspectiva de la cámara muy bien ubicada, texturas sensacionales y mucho mejor establecidas para los tiempos modernos. Hay un aire nuevo de renovación tecnológica y se evidencia a cada paso y cada escena. Los efectos especiales, en especial en el tema de las naves y de los escenarios dentro de los planetas y de la demuestra espacial con una ligera modificación de las perspectivas de Ralph McQuarrie. Mucho se dice que es mejor que las precuelas y resulta ser muy cierto, porque encaja mejor con las conexiones espirituales de la saga y responde al llamado de nuestra generación actual, de sus necesidades, de un avance tecnológico mejor, enfocado en escenarios naturales, efectos físicos mejor puestos, una mejor fotografía en todos los apartados, siendo este el más contundente de todos los aspectos. Junto al Imperio Contraataca, esta es la mejor Star Wars en el tema de cámaras, empezando por aquel plano en rotación hacia BVA cuando ve la nave espacial del Imperio, los enfoques en los combates y el gusto por mostrar la acción, los planetas, la toma de Kylo Ren y Han Solo ejecutada con belleza y osmero. Se ve el gran esfuerzo por mostrar a Kylo en toda su expresión. El tema de la música de John Williams para mí es un misterio, porque a pesar de que se esfuerce mucho el espectador en escucharla o detallarla, no se logra incorporar bien la banda sonora a la película, salvo contadas ocasiones. La banda sonora nos puede parecer extraña, y eso es mala para una Star Wars. Por otro lado, nada es moderno o nuevo al decir que este es un remake de una nueva esperanza, porque lo es, y la amenaza fantasma y muchas otras de las precuelas tienen también muchos parecidos en estructura narrativa y formas de llegar al tercer acto. Además, la saga es un ejercicio constante de repetirse a sí misma que gusta mucho a los fans y en donde la venganza de los Sith logra poner un poco más de cosas nuevas, por ejemplo. No veo mucho la definición de remake, sino más bien desplazar un desarrollo parecido al de una nueva esperanza y permitirse así tener pocas explicaciones sobre el universo en el que se vive ahora. Mi problema personal es que tras verla ya varias veces, me parece una total película de abrebocas. Un ejercicio de inicio de algo más grande que deja en eso, iniciado a cualquiera y que, ¡ah, rayos! hubiera deseado un poco más de cierre y conclusión. Si bien todas las anteriores películas de la saga, incluyendo a las precuelas, cerraban una buena parte de la historia independientemente de pertenecer a una saga. Por ello, hay que ver toda la gran imagen, es decir, una imagen de tres películas y de una historia que se tomará su tiempo, incluyendo una espera de casi un lustro, para poder cerrar una historia que ahora está muy vigorizada y que planea arrebatar el trono de la película más vista de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!